Cambiaré lo que ustedes acaban de escuchar. El Maestro de Ceremonia me ha pedido que dé una palabra de bienvenida. Y no lo haré. A nadie que es de una casa se le da la bienvenida. Todos los que están aquí son de esta casa. Especialmente los que han venido de Santiago, que son los que han motivado esto. Es la Unión Deportiva de Santiago. Ellos no son bienvenidos aquí, ellos son de la casa. Y voy a usar mis palabras para regocijarnos en nombre del Comité Olímpico Dominicano, porque se reconoce a un baluarte del olimpismo de la República Dominicana y de la Región Centroamericana y del Caribe. Luis Elpidio Cumba tiene los méritos suficientes, grandiosos, extraordinarios, merecedores de este galardón. También celebro que la Unión Deportiva de Santiago haya tenido el tino de hacerlo en este momento, cuando vivimos en una etapa de percances que provienen de una situación ajena a nosotros, como es esta situación sanitaria que nos abate. Nuestra sociedad, nuestros dirigentes, todos nosotros necesitamos los estímulos necesarios y oportunos para hacer valer y conocer a nuestra sociedad el peso que tiene no solamente cada uno de nosotros, sino por encima de todo nuestra institución madre, que es el Comité Olímpico Dominicano. En el caso del homenajeado, son de las ocasiones que la sombra de sus pasos, la lectura de su semblante, el perfil y la forma de él actuar bastan por sí mismo. Una dilatada carrera al servicio del olimpismo dominicano. La edad, en la época actual, en algunos lugares marcan distancia y señalan término y provocan jubilaciones. Hay edades que tratan de lapidar la vida de las personas. Eso no va para todos. Porque hay personas que nacen siendo educadores y partirán de la tierra siendo educadores. Por tanto, no hay edad que cierre o lapide esa vocación que tiene el homenajeado de hoy. Nuestro estatuto pauta 75 años como edad límite. Es la moda, graso error, porque muchas veces el cúmulo de esos años terminan siendo la bendición de las actuaciones de los jóvenes. Nunca tratemos de lapidar, de pensionar a los hombres que con su conducta sirven de ejemplo hasta cuando se van de la tierra. No existe una palabra de las que he pronunciado que no se les pueda endosar a Luis Elpidio Cumba. Me quedan muchas, pero como no soy el anfitrión, no debo abusar del tiempo. Me he quedado corto, pero en nombre de todos los compañeros, muchas gracias a la audesa. Y al profesor Cumba les dedico mis palabras para que él y su familia sepa que por las atribuciones que me quedan, que tengo y que tendré siempre como presidente de esta institución, les quiero decir que para el trabajo que él nos hace, no tiene ni tendrá edad de jubilación. Felicidades. Felicidades. Gracias, licenciado Mejía, por sus palabras. De inmediato...